Un grupo de vecinos del distrito Jesús, también de otros distritos, están realizando un plantón para protestar por los daños que se han hecho a las áreas verdes de este lugar, por la instalación de stands para realizar la Feria Gastronómica de Mistura 2012. Pero para que nos dé algunos detalles, estamos con Jorge Gallegos Pineda, que es uno de los líderes que nos indica que estaría ocurriendo en un delito al localizar estas talas. Sí, efectivamente. Existe una ley de la República, es una ley antigua, que data del año 1968. Es la ley 16979, que tiene prohibiciones expresas para el uso diferente del que el parque ha sido creado, que es un área pública de recreación. Entonces, para el caso, en el parque no se pueden hacer ferias, no se puede vender nada, no se puede destinarlo a otro uso. El funcionario que hace esto, que permite que suceda, incurre en un delito tipificado como un delito de función, que está establecido en el artículo 314 del Código Penal. Y esto, además, es extensivo a los representantes legales de las personas jurídicas involucradas con el uso diferente del parque. A pega y el municipio han dicho que ellos van a reponer, de todas maneras, las áreas verdes que ya están dañadas. Eso significaría que le digan, por ejemplo, yo te voy a matar y luego te pongo vivo de una forma, ¿no? Yo te voy a pegar y luego te curo. No se puede hacer eso. La ley 179 de nuestra República, de nuestra nación, prohíbe el parque sea utilizado para otras cosas. La ley 179 de nuestra República, de nuestra nación, prohíbe el parque sea utilizado para otras personas. ¡Gracias!